No te lo he dicho antes, pero después de haber comido en tantos restaurantes Los más carros, más ricos, más finos y más elegantes Después de viajar por los sitios más extravagantes Descubrí que tu cuerpo es mi lugar favorito y tu boca mi comida favorita Porque tú eres lo que yo necesito, porque yo soy lo que tú necesitas Que tu cuerpo es mi lugar favorito y tu boca mi comida favorita Porque tú eres lo que yo necesito, porque yo soy lo que tú necesitas Tú eres lo que yo, tú eres lo que yo necesito Yo soy lo que tú, yo soy lo que tú necesitas Tú eres lo que yo, tú eres lo que yo necesito Yo soy lo que tú, yo soy lo que tú necesitas Y tú eres perfecto, tienes 60, 90, 60 Cállate el mundo, yo darle la vuelta Me tenía al lado y no me había dado cuenta que tú eres perfecto Y quiero que me quieras como yo te quiero Cuando me vea guapa, cuando me vea fea Quiero que me quieras como yo te quiero Como yo te quiero, como yo te quiero Quiero que exagere como yo exagero Y no te me rías porque tú eres en serio Quiero que me quieras como yo te quiero Como yo te quiero, como yo te quiero Pasión Tropica Báilalo Gózalo Después de viajar por los sitios más extravagantes Descubrí, descubrí Que tu cuerpo es mi lugar favorito Y tu boca mi comida favorita Porque tú eres lo que yo necesito Porque yo soy lo que tú necesitas Que tu cuerpo es mi lugar favorito Y tu boca mi comida favorita Porque tú eres lo que yo necesito Porque yo soy lo que tú necesitas Tú eres lo que yo, tú eres lo que yo necesito Yo soy lo que tú, yo soy lo que tú necesitas Tú eres lo que yo, tú eres lo que yo necesito Yo soy lo que tú, yo soy lo que tú necesitas Rico, pasó, tropical Don Manuel Cachito Y tú eres perfecto, tienes noventa, sesenta, noventa Después del mundo yo darle la vuelta Me tené al lado y no me voy a dar cuenta Que tú eres perfecto Y quiero que me veas como yo te veo Cuando me veo guapa, cuando me vea fea Quiero que me quieras como yo te quiero Como yo te quiero, como yo te quiero Quiero que exagere como yo exagero Y no te me ríes porque tú eres en serio Quiero que me quieras como yo te quiero, como yo te quiero, como yo te quiero Rico Pasión Tropical Báilalo Y dale mato, rico mato Dale mato, rico mato Se llego Pasión Tropical Y dale mato, rico mato Tengo te que�pe que mi padre Te que tú eres en serio Quiero wrapping